¡Suscríbete al canal! 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 ¡Punto para Wilmary Negrón! ¡1 a 0 la pizarra a favor del equipo de los contendientes! ¡50 a 30 y 20 para Wilmary Negrón! ¡100 puntos en total! ¡1 a 0 la pizarra a favor del equipo azul! ¡1 a 0 la pizarra a favor del equipo de los contendientes! ¡1 a 0 la pizarra a favor del equipo de los contendientes! ¡Seguimos en el juego por la permanencia domingo de eliminación a continuación! ¡Por los famosos Tania Guillón y por los contendientes Ana Parra! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Importante carrera! Para Ana María Parra luchando por su destino Son las mujeres del equipo azul las que están bajo amenaza por el porcentaje de victorias Pero el detalle del equipo azul es que por un porcentaje mínimo Wilmary Negrón supera a Ana María Parra Son tres mujeres en el equipo azul Recuerden que la que iría de manera inmediata al duero de eliminación es la de menor porcentaje En este caso es Mirna Almada La discusión está entre Wilmary Negrón y Ana María Parra Porque cualquier cosa puede pasar con cada una de las carreras ¡Métele! ¡Métele! Estamos en todas las redes sociales como arrobaxatron.estados.un. Usted puede opinar utilizando el hashtag exatron.eeu Hashtag teamfamosos y hashtag teamcontendientes ¡Vamos! 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 ¡Ya vas a llegar! ¡Venga! ¡Vamos, Daniel! ¡Venga, Anita! Va a llegar primero Ana María Parra al área de la puntería Donde todos se definen en Exatron Estados Unidos A tratar de sumar 100 puntos lanzando los discos ¡Vamos! ¡Vamos! Recuerden hay cinco zonas La zona de los 10 puntos 20, 30, 40 y 50 40 puntos para Ana hasta el momento Danza Ana María Buscando otros 60 puntos Si toca la línea no cuenta el disco Tiene 40 puntos Ana María Va a llegar Dania Guillón 20 puntos para Ana María 60 en total ¡Ana María Parra! ¡Ana María Parra! Pon el 3 a 0 en la pizarra 50, 40 y 20 Para Ana María Parra 3 a 0 en la pizarra En el juego por la permanencia A favor del equipo azul Y el tiempo de Ana María 1 a 28 Primer punto para el equipo de los famosos La pizarra está 3 a 1 A favor del equipo de los contendientes Y atención Sangre de Sonora en las arenas En este momento Duelo de damas Por los famosos Norma Palafox Y por los contendientes Mirna Almada Concentradas ¿Listas? 3 2 1 Juego de mexicana Mirna Almada Con el porcentaje más bajo de victorias Para las mujeres en el equipo azul Si perdiera el equipo de los contendientes Sería ella Quien iría de manera directa Al duelo de eliminación Recuerden El equipo de los contendientes Comenzó el juego por la permanencia El día de hoy Con la ventaja dominical Que se ganó el día viernes La ventaja del menos 1 Obliga El equipo de los famosos El día de hoy A hacer 11 puntos A ganar 11 carreras Esa ventaja quedó totalmente eliminada Porque Jorge Hugo Logró el primer punto Que los llevó al 0 a 0 La pizarra en este momento Es 3 a 1 A favor del equipo de los contendientes Parejas las dos Aquí está la mexicana de Arizona Mirna Almada Que fue a dos duelos de eliminación Los dos los ganó Aquí está Norma Palafosa La líder en porcentaje de victorias Del equipo de los famosos Llegan al área de la puntería A tratar de ubicar los discos De sumar 100 puntos o más Falla Palafosa Se sale de la mesa También para Mirna Los tres discos De Norma se salieron de la mesa Los tres discos De Mirna También se salieron de la mesa Deben hacer los ajustes Lanza Norma No cuenta Está tocando la línea blanca Tampoco cuenta el de Mirna Está tocando la línea blanca Esas son las reglas El día de hoy El juez de carrera Muy atento a todo lo que pueda pasar Recuerden 100 O más de 100 puntos No cuenta El de Norma 20 para Norma No cuenta Esos dos de Mirna Tampoco el tercero Tiene 20 puntos Norma Palafosa Buscando el segundo punto En el marcador El equipo de los famosos No cuenta Está tocando la línea Ese tampoco Grado de complejidad Se equivoca Norma Porque retiró el de 20 Esa fue su decisión Ahora tiene una de 50 Se compone la marcha Y ahora Tiene dos En el área de los 50 puntos 100 puntos para Norma Para Fox Y coloca el segundo punto En la pizarra Arriesgando Norma Para Fox Lo celebra Y lo dedica A la cazadora Viviana Michelle 3 a 2 La pizarra A favor del equipo De los contendientes Y el tiempo de Norma 1 a 59 Momento de iniciar La segunda ronda De emparejamientos 4 a 2 La pizarra A favor del equipo De los contendientes En el juego Por la permanencia Estamos cerrando La semana número 20 En la competencia Más feroz del planeta A continuación Duelo de refuerzos Por los famosos Daña Guillón Y por los contendientes Wilmar y Negrón ¡Col centradas! ¿Listas? 3 2 1 4 ¡Fuerzos! Bien, Daña Muy bien Comenzar la segunda ronda De emparejamientos ¡Eso, Daña! Y Mari Negrón En este momento La líder en porcentaje De victorias De las mujeres En el equipo De los contendientes ¡Vamos, vamos! ¡Eso, Daña! ¡Vamos, vamos! ¡Échale duro! Acuérdate La sigue Ana Parra Y la que tiene El menor porcentaje De victorias En el equipo azul Es Mirna Almar ¡Métele, Wil! ¡Métele, Wil! No piensan En este momento En el duelo de eliminación En la posible victoria El equipo de los contendientes ¡Dale, Wil! Están en la plataforma ¡Eso, con buen ritmo! ¡Vamos, Wil! A derribar Los obstáculos ¡Eso! Está sacando ventaja Wilmary Negrón La compañía de León Azul También está muy atenta Ana María Parra ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Eso! En el duelo de la zona Norma para Fox Y Jorge Hugo girando Acompañando a Dani Aguillona ¡Dale, Wil! ¡Dale, Wil! ¡Vamos, vamos! Cerramos la semana Número 20 ¡Vamos, Tania! ¡Vamos! Ya que las mujeres Del equipo azul Están bajo amenaza Por su porcentaje De victorias Y los caballeros Del equipo rojo Va a llegar primero Wilmary Negrón Al área de la puntería ¡Vamos, vamos! La palanca A buscar 100 O más de 100 puntos Deslizando Los discos En la mesa Lanza Wilmary ¡Vuelve a lanzar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ninguno de los tiros Cuenta porque estaban Tocando la línea blanca Se monta en la mesa Wilmary Negrón Regresa con los tres discos Llega Dani Aguillona ¡Vale, dale! Recuerden, los discos No pueden tocar Ninguna de las líneas ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! 30 puntos Para Dani Aguillona Son 100 o más ¡Vamos! ¡Eso fue! 30 para Wilmary ¡Eso! ¡80! ¡Señoras y señores! ¡Sí! 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 Cuenta 30 y 20 puntos Un total de 100 ¡Por un milímetro! Punto para el equipo De los contendientes Que comienza con victoria La segunda ronda De emparejamiento 5 a 2 la pizarra Y el tiempo de Wilmary 1'44 6 a 2 la pizarra A favor del equipo De los contendientes Seguimos a continuación Por los famosos Norma Palafox Y por los contendientes Ana María Parra ¡Concentradas! ¿Listas? 3 2 1 Ana María Parra Sabe lo que se está jugando El día de hoy Son las mujeres Las que están en peligro Por el porcentaje de victoria Y ella podría estar disputando El duelo de eliminación Si perdiera el equipo De los contendientes Si usted quiere ser reparte De esta experiencia De la competencia más feroz Del planeta Vaya a exatlón.com Llena la suscripción Tiene que llenarla completa Siempre se los dice Este servidor Frederick Oldenburg Deben completar Toda la suscripción Para conocer tu historia Tu pasión por el deporte Por la competencia Más feroz del planeta Y podrás estar aquí Al igual que Norma Palafox Al igual que Ana María Parra Saca ventaja La mexicana La futbolista profesional Que va a llegar primero Al área de la puntería Aquí viene Ana María Parra Para la colombiana de Boston Llega al área de la puntería Y a tratar de sumar 100 o más puntos 80 puntos para Palafox Y Norma Palafox Rápidamente pone la victoria 110 puntos para Norma Palafox 6 a 3 la pizarra A favor del equipo de los contendientes Descuente al equipo de los famosos Y el tiempo de Norma 1 a 14 7 a 3 la pizarra en el juego Por la permanencia Domingo de eliminación Hoy se va a despedir De la competencia Más feroz del planeta Un atleta Puede ser una mujer Del equipo de los azules O un caballero Del equipo de los rojos A continuación Por los famosos Natalia Sánchez Y por los contendientes Mirna Armada Concentradas ¿Listas? 3 2 1 7 a 3 la pizarra A favor del equipo de los contendientes Pasos firmes Del equipo azul Muy bien Nati Vamos Podría estar hipotéticamente 7 a 4 Pero recuerden El equipo de los contendientes Llegó a este juego Por la permanencia Con la ventaja dominical Del menos 1 Vamos Mirna Vamos Lo cual obliga Al equipo De los famosos A ganar 11 carreras 11 victorias Necesita el día de hoy El equipo rojo Para librar Suelo de eliminación Derriba Natalia Sánchez El primer punto del día Lo logró Jorge Hugo Giraldo Pero ese punto Llegó Para poner el marcador Simplemente 0 a 0 Eliminar 1 a 1 Para el equipo rojo Ya están en la alberca Las dos Aquí está La mexicana de Arizona Aquí está La colombiana de Miami Dos colombianos En el equipo De los famosos Natalia Sánchez Y Jorge Hugo Giraldo En el equipo De los contendientes Ana María Parra Representando A Boston La colombiana Llegan al área De la puntería Donde todo se define En extracción Estados Unidos Hoy a deslizar los discos A sumar 100 50 para Natalia Lo tumbó con otro disco Y el que quedó No cuenta Porque está tocando la línea No cuenta Lanza Mirna Falla Mirna Lanza Mirna Se sale de la mesa Tiene 40 Mirna Ese cuenta Tiene 40 Natalia No cuenta Parece que está tocando la línea Lanza Mirna No cuenta Lo mueve Pero le queda un disco En 40 Están iguales las dos Con un disco En los 40 puntos Se queda corta Mirna Almada Ese no cuenta El de Natalia Se sale de la mesa El último tiro Tiene 90 Tiene 90 Mirna Almada Y Mirna Almada Pone la pizarra 8 a 3 A favor del equipo De los contendientes Mirna Almada Superó los 100 puntos Y el tiempo De la mexicana De Arizona 2 a 2 Vamos a iniciar La tercera ronda De emparejamientos 8 a 4 La pizarra A favor del equipo De los contendientes Buscando el match Point a continuación Por los famosos Dania Guillón Y por los contendientes Ana María Parra Concentradas Listas 3 2 1 Lo desgazó Ana María Parra Sabe la importancia De esta carrera Para ella Para el futuro De los contendientes De las mujeres De su equipo Arriba 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 Concentrada Y enfocada La colombiana De Boston Sube Sube Rápido Gracias familia Xatlón A todos ustedes Que disfrutan De este domingo De eliminación La palanca Los tiros de Ana Parra No han contado Ese último Está en la línea No cuenta Llega Dania Guillón Lanza Dania No cuenta ninguno De los tiros Hasta el momento El que está en la zona De los 50 Lo retira Ana Parra Estaba tocando la línea Son 100 O más puntos Están iguales Lanza Dania Tiene 10 puntos Sigue teniendo 10 Hay uno que no cuenta 20 puntos 20 puntos Para Ana No cuenta su último tiro Tampoco para Dania Guillón Está tocando La línea Ahora hace 50 40 puntos Para Dania Dame otro 40 Otro 40 No cuenta ninguno Ahora para Dania Ese tampoco Ahora sí Tiene 50 50 puntos Para Dania Guillón Lanza Ana María Tiene 60 puntos Ahora sigue teniendo 50 Dania Guillón Tiene 20 puntos Ana María Parra Lanza Ana María Tiene 50 Ana María Muy cerca Rápido 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 Quita el de 50 Que estaba tocando la línea Tiene 50 puntos Cada una Quita el de 20 Y el de 10 60 Pero lo va a quitar Lo va a quitar Ana Parra Viene por la victoria Dania Guillón No cuenta Se queda corta Ana María Parra Ana María Parra Tiene 70 puntos Tiene 70 Lanza Ana María Se queda corta Y Dania Guillón Logra la victoria Dos discos en el área De los 50 Para Dania Guillón Para 100 puntos exactos 8 a 5 en la pizarra Descuenta el equipo De los famosos En el juego Por la permanencia Y el tiempo de Dania 2'47 Concentradas Listas 3 2 1 Lo dejan todo No hay mañana Así está jugando El equipo de los contendientes Y el equipo de los famosos Bien Nati Perfecto Recuerden el contexto El día de hoy En la semana 20 Los caballeros Rápido Rápido Subimos El equipo rojo Están bajo amenaza Por el porcentaje De victorias Y las mujeres Del equipo azul También Aquí está la líder En el porcentaje De victorias De las mujeres Del equipo De los contendientes La boricua La puertorriqueña Wilmary Negrón Que llegó como refuerzo Para el equipo azul Natalia Sánchez 20 semanas En la competencia Y va sacando ventaja Entra en la alberca La gimnasia olímpica Ya entra Wilmary Negrón Enfermera y jugadora De béisbol También de softball Tranquila, tranquila Jala, jala, jala Se resbala dentro Del tubo Natalia Sánchez Sale primero Tiene la ventaja Ala la palanca Bien, bien, bien Sale Wilmary Negrón Venga, Wilmary Se desliza Natalia Sánchez Y llega al área De la puntería Tiene la remontada Tiene de atrás El equipo de los famosos Lanza Natalia 10 puntos para ella 20 puntos para Wilmary Deja, deja, deja Corre, corre, corre Y es para Natalia Sale, sale Wilmary Saca esa dosis Se lo cuenta Está tocando la línea Lo sabe Natalia Sánchez Y quitó dos discos Tiene 20 puntos Wilmary Tiene 50 puntos Natalia Tiene 60 puntos Natalia Quita todos los discos Wilmary Arriesga Wilmary Negrón Lanza Wilmary Lanza Natalia Toca una línea 30 puntos Para Wilmary Negrón Tiene 50 Natalia Sánchez Tiene 80 Natalia Sánchez Tiene 50 Wilmary Increíble Wilmary tiene 80 puntos 80 puntos para las dos 80 puntos para las dos Señoras y señores 100 puntos Para Wilmary Negrón Que pone el match point En la pizarra 9 a 6 la pizarra A favor del equipo De los contendientes Y el tiempo de la boricua 1.51